Cuba Información Estamos en Zaragoza en el encuentro de solidaridad con Cuba, el número 13 del Estado Español y vamos a conversar con una representante de un colectivo emblemático en Cataluña dentro de los muchos colectivos de solidaridad con Cuba que existen en Cataluña e integrado además en la plataforma Defensa en Cuba y es Mollet en Cuba y vamos a conversar con Dorabad Una de las actividades que más suena, de las que hacéis en Mollet del Vallés que es una localidad de la provincia de Barcelona es el ciclo de cine cubano que hacéis todos los años me gustaría que nos explicaras cómo surge este ciclo y qué tipo de materiales, de producciones de Cuba soléis traer a la localidad Bueno, es un ciclo de cine que empieza cuando vemos una gran necesidad en la idea de que la población de Mollet desconoce un poco el tema cubano sí que llega información por los medios de comunicación pero es algo que nosotros queríamos explorar entonces utilizamos el ciclo de cine como excusa y al ciclo de cine van personas que no creen en la revolución pero sí quieren ver cine cubano y a la vez hay gente súper implicada con la revolución y que se utiliza el ciclo de cine para hablar de Cuba y reflexionar sobre Cuba ¿Qué tipo de producciones, qué tipo de películas? porque tú me decías que había un poco de todos los géneros ¿Traéis documentales que reflejan la realidad cubana pero también cine de ficción? Exacto, nuestra programación siempre se basa en tres tipos de producción está el documental en que ahí cogemos un documental de Cuba y desgranamos sobre ese tema que suelen ser bastante específicos luego hay siempre hay dos películas en el ciclo hay una suele ser una comedia el cine cubano es muy fructífero en comedia y la otra película suele ser un drama en que hay ya se mezcla más un poco una vivencia, una vida y de los que estamos más orgullosos es de nuestro ciclo es que llenamos la sala, esto está y sobre todo lo que nos caracteriza es que al fórum al hablar después se queda prácticamente la totalidad de las personas que han nacido que bueno que por lo que hemos comprobado es muy difícil que esto pase y bueno, estamos muy contentos en este sexto la organización bolleta en Cuba que como decimos pertenece a esa gran plataforma catalana de solidaridad con Cuba que es Defensen Cuba realiza también otras actividades porque es una organización finalmente de solidaridad política con Cuba también hacéis proyectos de cooperación Sí, hacemos proyectos de cooperación ya en este momento ya llevamos nueve proyectos de cooperación y sacamos los recursos de una cena anual que se realiza en Mollet en el que normalmente asisten entre 250 a 300 personas a esta cena siempre nosotros cocinamos cocina cubana y entonces ahí explicamos el proyecto que llevamos a cabo ese año y las personas pues bueno participan en ello siempre es un proyecto consensuado con las autoridades cubanas nuestra contraparte durante años ha sido el municipio de Cerro de La Habana y los dos últimos años han sido con el poder popular de La Habana Dentro de estos proyectos pues hemos enviado también varios contenedores con material de... recuerdo el primero que fue en los huracanes los que hubieron en el 2007 y hace dos años repetimos la experiencia por una donación muy grande que se hizo a nivel de material médico y entonces utilizamos el proyecto para enviar esto a Cuba Y tengo entendido que ahora tratáis de apoyar incluso con una especie de pequeña cooperación triangular a la solidaridad que ofrece Cuba, la solidaridad médica a través de su brigada solidaria en el Nepal Vale, esto es una experiencia nueva que nunca la habíamos desarrollado en el que utilizamos y aprovechamos una fiesta popular en Cataluña que es la Rebella de Sant Joan en el que se trae de una manera simbólica la llama, el fuego del canigo y que en Mollet enciende una gran hoguera en esta gran hoguera luego se acaba con un baile que acaba... es una fiesta muy, muy, muy grande en Cataluña Ahí nosotros con otras entidades de Mollet participamos y nosotros tenemos una parada en que ofertamos mojitos mojitos, ron quemado, café y esto todo cubano Y entonces este año todos los beneficios de este acto van a ir destinados a la brigada médica a Cuba Hay en Cuba, en el Nepal En un primer momento lo decidimos solos previo comentarlo con el consulado en Barcelona y luego nosotros lo hemos extendido a las demás entidades que participan en este evento y la verdad es que han estado muy contentas si quieren participar con nosotros tendrán nuestro cartel que hemos hecho de emergencia en Nepal van a tener también una hucha con dinero para poner la verdad es que muy contentos, muy contentos Bueno, pues muchas gracias Dora Abad representante de Mollet en Cuba y mucha suerte con todas las actividades que estáis haciendo Muchas gracias a vosotros Gracias